Que el gobierno municipal no está renunciando en absoluto de poder implementar los mataderos de Caixa y de Palmar Chico para garantizar también seguridad a los productores porque hay mucho abigiato y vamos a hacer control respectivo y vamos a controlar los faeneos clandestinos para que no haya estos tipos de faeneos que perjudican a los productores. Esto es lo que queríamos manifestarles a todos ustedes para que la población conozca que estamos trabajando y estamos garantizando precio y también lo suficiente dentro del mercado para que no haya escasez. No hay ningún problema, vamos a seguir trabajando para que se mantenga el precio hacia el consumidor final. Lo felicito, don alcalde, por hacer esta reunión porque hacía falta unirse de todas las partes para llegar a un acuerdo. Alza de carne no hay, solamente era el problema la tasa de faineo. La tasa de faineo ya se arregló, se dio un compás de espera de 15 días, han aceptado todas las partes, están de acuerdo. Yo quiero sinceramente decirle a la población en general que nunca ha estado en nuestros planes hacer subir el precio de la carne y no estará. Incluso estamos trabajando de mano con el alcalde, con Azobachaco, con la multiactiva, con los pesadores de carne que traen al matadero para poder llegar a un acuerdo y si es posible hacer bajar el costo de la carne. Gracias al señor alcalde por todo lo que ha ido trabajando por este problema para que en realidad no llegue a afectar la canasta familiar.